El mes de julio cerró con una cifra significativa en materia de homicidios, algo que ha generado gran preocupación, pues cerramos con 19 muertes violentas, las cuales tuvieron como foco principal la Comuna 7 y 12 de Buenaventura. Esta situación deja un sinnúmero de cuestionamientos y la pregunta que muchos bonaverenses se hacen es cuál es el verdadero accionar por parte de las autoridades. ¿Qué más espera para una intervención que garantice la seguridad de todos los bonaverenses? Pues para nadie es un secreto que en esta guerra absurda que se vive en la ciudad han pagado justos por pecadores, personas que no estaban en el conflicto armado simplemente por pasar de un barrio a otro fueron asesinados, jóvenes y menores de edad que fueron víctimas de las balas asesinas. Toda esta situación que se ha venido registrando en la ciudad deja muchas preguntas. Y a pesar de que el gobierno nacional sigue apostando a los diálogos de paz para la posible tregua entre las dos bandas que delinquen, como los ochotas y espartanos, ha tenido algunos avances, pero eso no garantiza la seguridad del pueblo bonaverense, ya que las extorsiones siguen en aumento, el tráfico de armas, la venta de alucinógenos, desapariciones y homicidios. Por ahora se está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades que puedan explicar el aumento de homicidios registrados en el mes de julio y cómo se está trabajando para contrarrestar esta ola de violencia que se vive en nuestra ciudad puerto.